Bienvenidos al relato del informe misionero para el sábado 25 de mayo del 2024 titulado Marcando números al azar. Lo que Liu Bob más deseaba era poder compartir su amor por Jesús en Armenia, su país de residencia. ¿Pero cómo podría hacerlo? Una amiga le sugirió que lo hiciera por teléfono. Corría el año 1995 en la antigua república soviética. Era una época anterior a los teléfonos celulares, así que tendría que llamar a través de un teléfono fijo. Liu Bob nunca había hablado con extraños por teléfono. La idea la asustaba y no sabía por dónde empezar. Durante siete días oró para que Dios le revelara si era su voluntad que predicara de su amor por teléfono. Mientras oraba, crecía lentamente en su corazón el deseo de hablar con desconocidos. Al séptimo día oró, Señor, muéstrame a qué número debo llamar. Entonces marcó un número al azar. Hola, le dijo al desconocido. Quiero estudiar la Biblia contigo. Tanto la respuesta que obtuvo a esa llamada como las que siguieron después no fueron nada alentadoras. Algunas de las personas que contestaron al teléfono se molestaron. Otras escucharon atentamente pero rechazaron los estudios bíblicos. Entonces una señora llamada Olga contestó la llamada de Liu Bob y accedió a recibir los estudios bíblicos. Olga disfrutaba de las llamadas telefónicas y las dos mujeres empezaron a hablar con regularidad. Durante una conversación Olga mencionó que su suegra era anciana, estaba muy enferma y no era cristiana. Ve a ver a tu suegra, le dijo Liu Bob. Háblale de Jesús. Pídele que acepte a Jesús como su salvador personal. Cuando Liu Bob volvió a llamar unos días después, Olga le dijo que su suegra había fallecido, pero que ella tenía esperanza. El mismo día que hablamos fui a verla y le hablé de Jesús. Le dijo a Liu Bob. Ella aceptó a Jesús como su salvador personal y le pidió que perdonara sus pecados. Esa misma noche falleció. Dos años más tarde, Olga entregó su corazón a Jesús y se bautizó junto a otro pariente. Liu Bob estaba encantada. Tres personas, Olga, la suegra de ella y otro pariente, habían sido ganados para Cristo por teléfono. Liu Bob siguió haciendo llamadas. Una de las personas que un día Liu Bob llamó, comenzó a llorar desde el momento en que Liu Bob mencionó a Dios. Tengo una hija que no está nada bien, dijo la voz sollozante. Tiene epilepsia y ha perdido toda la esperanza. Puede hablar con ella si quiere. Antes de que Liu Bob pudiera responder, la madre le pasó al teléfono a su hija, de 23 años, llamada Aya. Liu Bob habló, pero ella no respondió. El teléfono se quedó en silencio al otro lado. Liu Bob no estaba acostumbrada a los monólogos telefónicos, así que oró pidiendo ayuda a Dios. Cuando llamó la siguiente vez, Liu Bob le dijo a Aya que estaba leyendo primeros escritos de Elena G. de White y que estaba disfrutando de la descripción que ella hace en ese libro de la Tierra Nueva. Aya permaneció en silencio. Entonces Liu Bob recordó un popular dibujo animado de la época en el que también aparecía un hermoso jardín. ¿Te acuerdas de ese dibujo animado? le preguntó. Una risa estalló al otro lado. Liu Bob se sorprendió. Era el primer sonido que Aya había pronunciado. ¿Sabes reírte? exclamó. Imagina que Dios nos ha preparado un jardín aún más hermoso que el del dibujo animado. Liu Bob siguió hablando de la Tierra Nueva. Entonces oyó un clic en la línea y el sonido de la voz de una mujer. Disculpa, dijo la mujer. Llevo mucho rato escuchándote. Lo que dices es muy interesante. Aya rió a carcajadas. Palabras de alegría brotaron de su boca. Estaba encantada de que alguien hubiera estado espiando la llamada por la línea compartida. Entonces la madre de Aya tomó la llamada. Se alegraba de oír hablar a Aya y se preguntaba qué le había hecho reír. Así fue como tres personas, Aya, su madre y su vecina empezaron a participar en el estudio bíblico de Liu Bob. Unas semanas más tardes, un hombre se unió a la llamada. Disculpa, dijo, interrumpiendo el estudio bíblico un día. He estado escuchando tu conversación. Es muy interesante. Se presentó como un líder de otra denominación cristiana. Ahora Liu Bob tenía a cuatro personas tomando estudios bíblicos. Al cabo de un tiempo, Aya entregó su corazón a Jesús y se bautizó. Sus ataques epilécticos cesaron y hoy es una fiel adventista. Liu Bob alabó a Dios por la oportunidad de testificar por teléfono. Ella está muy agradecida a Dios por el don que le ha concedido de servir a la gente, especialmente a los desconocidos por teléfono, dijo. Parte de la ofrenda del décimo tercer sábado de este trimestre ayudará a abrir un centro de influencia que ayudará a las familias a conocer a Dios en Ereván, Armenia, donde vive Liu Bob. Bendiciones.